Yo tengo un amordito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amordito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro